Cinco y media de la madrugada. Muchos de los vecinos dormían, incluido Juan Catepillán, quien fue abruptamente despertado por su vecino, quien le informaba que su automóvil, estacionado afuera de su casa, acababa de ser chocado por otro auto que se encontraba volcado en la calle Julia Garay del barrio croata de Punta Arenas. Fueron a despertar como las cinco y media de la mañana, me dijeron que me habían chocado el auto, salí, el auto estaba volcado de lado, el chofer estaba ebrio, el auto estaba lleno de lata de cerveza, y bueno, llamamos a Carabineros al tiro, mi vecino me vino a avisar y llamaron a Carabineros, Carabineros igual se demoró su resto, entre eso el culpable se mantuvo en el lugar un rato y después llegó su papá y se lo llevó. El autor del choque, un joven de 21 años, resultó con mínimas lesiones según los testigos, y luego de haberle dicho al dueño del auto al que le chocó que sería responsable, se subió al vehículo de su padre, retirándose del lugar, aunque a eso de las ocho de la mañana se presentó en la primera comisaría de Punta Arenas para entregarse. Efectivamente, el día de hoy, en horas de la madrugada, a las 6 y media de la mañana aproximadamente, la central de comunicaciones de herida personal de servicio en la población, a calle Julio Garay, ya que anteriormente, una hora antes aproximadamente, un vehículo menor habría chocado a otro que estaba estacionado en la calzada correctamente. Se entrevistaron con el dueño del vehículo afectado, quien hizo su avalúo y la denuncia respectiva, y se comenzaron a realizar diferentes diligencias tendientes a ver con el paradero la persona que provocó este accidente. Es en eso cuando a las ocho de la mañana llega hasta la guardia de la primera comisaría, el autor de este accidente, quien se entrega voluntariamente y asume su responsabilidad como la persona que iba conduciendo el vehículo y que chocó al otro vehículo menor que se encontraba estacionado. Al causante del choque se le tomaron los datos. Además, se le realizó una alcoholemia debido al alito de alcohol. También, Carabineros lo detuvo por no haber dado cuenta del accidente de tránsito, y posteriormente fue puesto en libertad en espera de llamado por parte de la Fiscalía.